¡Surprise! Aquí estamos junto a nuestro querido Merlin Gessen, haciendo magia en esta cocina. ¡Qué belleza! Mira, como hoy tenemos un invitado muy especial que es Boris Isaguirre, se está preparando para darle los buenos días a todos ustedes que están en casa disfrutando del programa. Vas a preparar el día de hoy unos moteles espectaculares, ¿verdad? Para brindar acá en el programa. Ciertamente. Qué feliz estoy de estar aquí de vuelta en Portadas al Día. Hoy vamos a traerles unas recetas sensacionales que ustedes van a poder hacer este fin de semana. Para días calurosos, los moteles son fantásticos y es una alternativa que ha cobrado una nueva moda, si se quiere. Porque tú sabes que el tema de los moteles son bebidas sin alcohol, donde se experiencia algo sabroso, refrescante, intenso. Y eso empezó por allá por los años 20, 1920 en los Estados Unidos con el tema de la prohibición. Y se han ido popularizando en estos tiempos, no porque haya prohibición, sino porque hay mayor conciencia de una vida más saludable. Estamos hablando que la generación Z, personas que hoy en día están entre los 20, 25 años, hacia atrás. Resulta que más del 30% de esta generación en su vida han probado alcohol y viven disfrutando de los momentos y los espacios, compartiendo la música, eventos, conciertos y demás, tomando bebidas como las que vamos a hacer hoy. Así que hagan su campo porque esto es saludable, es rico, es intenso y estoy seguro que lo van a disfrutar como todo un chef. Vamos, adelante, vamos a iniciar. Mira, mientras que él llega, no se va a derretir. Vamos a poner en pantalla los ingredientes que tenemos de esta superparación. Esto tiene fresa, este es lo que llamamos el splash de fresa. Fíjense ustedes, aquí tenemos, yo creo que nos da para que juntos podamos probar un poquito, ¿no? Ok, dale, me voy a poner acá. Aquí tengo fresas, fresas muy frescas, por supuesto, traídas de la Colonia Tobar aquí en Venezuela. ¿Cuál es la de su preferencia? Este particularmente, la idea es que sea con fresa. Con fresa, perfecto. Pero tenemos tres opciones hoy, ¿no? Sí, este va a ser así. Si tú no tienes fresa, puedes hacerlo con mora, puedes hacerlo con frambuesa. ¿Mango? Un poco para eso. Este es un mango y y eroguena o menta, va fantástico. Perfecto. Lo primero que uno empieza a hacer aquí es majar la fresa. Uno empieza a sacar esos jugos naturales. Esto tiene que tener esos tropezoncitos. Fíjate cómo esto empieza ya a soltar la base de la fresa. La fresa tiene un altísimo contenido de azúcar. De azúcar no quiere decir de agua. Vamos a agregarle un poquito de fuerza con el jarabe de goma, en este caso, o un syrup simple. Si no tienes syrup simple, usted le pone un poquito de azucita a quien le gusta. La fresa es algo divino. Cuando yo tomo un poco de fresa, siento que me alimento. Siento que el cuerpo agarra como poder. Oye, te digo, la fresa es rica en minerales, es rica en nutrientes, en vitaminas. Es un producto muy, muy poderoso. Además, en sí misma, comerla así, tal cual, es extraordinario. Dicen que va a la fe de los dientes, ¿oíste? Bueno, eso dice. Entonces, aquí voy a pasar esto un poquito por acá y ahora mire lo que vamos a hacer. Voy a lanzarle a esto. Ustedes pueden utilizar hierbabuena o pueden utilizar menta. El registro de sabor es muy, muy parecido. Y hay algo interesantísimo con la hierbabuena y la menta. ¿Sabes qué es? Que nuestra lengua, fíjate qué cosa interesante. La hierbabuena que uno dice, oye, que es ese sabor mentolado. Resulta que nuestro cerebro interpreta esa sensación mentolado como si bajara la temperatura. Nuestro cerebro se confunde y dice, ah, es que una bebida con hierbabuena o menta. Voy a ir lavando los platos. No, tranquilo. Dice, el cerebro dice, oye, eso está más frío. Es increíble. Es una confusión del cerebro y todo tiene que ver con receptores del sentido del tacto. Imagínense ustedes. Mira, yo debo confesar que yo sinceramente amo, amo compartir estas recetas contigo porque uno de verdad sale nutrido no solamente de la comida, sino también del cerebro, de todo. Como tú de verdad nos enseñas. Bueno, de eso se trata, que tengamos más información para poder disfrutar. Aquí tenemos. Es verdad, es verdad. Es para la casa. Menta. Aquí tenemos. Yo quiero ir, nos la voy a visitar el fin de semana y que me haga un splash de fresa. Va. Ay, lo puedo hacer. Realmente es fácil. Es fácil. Mira. ¿Qué acabas de colocarle? Acabo de agregar dos onzas del splash, en este caso del syrup simple. Y aquí van dos onzas de limón. Esto porque vamos a tomar un poquito todos juntos aquí. Oye. Dos onzas de limón son aproximadamente cuánto? Disculpa que te interrumpa. Son como unos 60 mililitros aproximadamente. Un limón. Un limón. Cuatro limones. Bueno, a nivel de limonoso, dependiendo del limón, más o menos son unos cuatro limoncitos aproximadamente. Cuatro limoncitos más o menos. A mí que me va tan mal con los números. No, son 60, estamos igual. Dime cuántos limones saco de la nevera. Mira, esto prácticamente está listo. Estamos revolviendo aquí, homogenizando nuestra preparación. Esto lo vamos a completar con un splash de soda para darle mayor, para hacerlo más refrescante. Y miren ustedes. Aquí, en una copita así, tipo flauta. Vamos, le lanzamos unos tres hielitos a cada una. Y ya este trago está listo. Pero esto fue hiper mega rápido, mago. Te lo digo. Ah, de verdad, vamos a brindar ya. Claro. Oye, qué bien. Mientras que estamos preparando estas copas, quiero invitarlos a que se conecten a través de Benevision.tv y le cuenten a todos sus familiares que están por el mundo, que estamos trabajando con muchísimo cariño para todos ustedes. Y pueden brindar junto al invitado del día de hoy. A ver, ya estamos casi listos. Te voy a decir una cosa. Estamos casi listos. Que le hemos diseñado especialmente a Boris, lo llamamos el Boris. ¿En serio? Tiene un ingrediente especial que yo creo que nadie se imagina. Eso puede estar en una preparación como la que va a hacer. Y era necesario porque ese hombre es tan divino, tan él. Qué concha, le teníamos que recibirlo. Miren, hay una pregunta. ¿Trajeron escaleras? Me imagino que va a entrar por las escaleras, ¿no? Por las escaleras de allá atrás. Las escaleras de portadas. Hay que recibirlo. Eso tiene que ser una entrada trífase. No, tiene que ser. Creo que a él le va a encantar esa idea. Por tanto, preguntando que a quién. Mira qué belleza. Respóndeme tú, Isabela. Mira qué belleza cómo se va viendo este trago en esta copa maravillosa con la hierbabuena, la fresa. Pero qué espectáculo, cuidado. Y ahora miren ustedes. A esto le damos el punto refrescante, un splash de soda. Completamos con esta belleza y miren ustedes qué rico está aquí. Entonces, aquí tienen una alternativa de un cóctel que cuando lo prueben, un mocktail, que cuando lo prueben van a decir, ¿pero qué es esto? Esto está maravilloso, es saludable, es rico, es refrescante. Imagínense un domingo en estos días calurosos con algo como esta belleza. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a brindar por Madonna, que está de cumpleaños el día de hoy. ¡Salud! Que siempre ves portadas al día. Esto parece un trago para Madonna fácil. ¡Tú! Esto parece un trago para Madonna. Una mujer que creen nosotros y que disfruta. Aquí estamos para refrescarnos en estos meses de calor. Fíjate, julio, un mes caliente. Me parece que estos motels pueden ser perfectos. Pero además de eso, también estuvimos en días anteriores compartiendo la noticia de que el mes de agosto va a ser más caluroso para los venezolanos que el mes de julio. Sí, señor, hay que prepararse aproximadamente para el 20 de agosto. Hay que tomar previsiones porque efectivamente van a ser los días más calurosos en nuestro país. Merlín, ahora mismo nosotros le vamos a dejar a Venezuela y al mundo estas herramientas para preparar estos motels que además sirven para refrescarnos, para sentirnos un poco más enérgicos. Totalmente. Fíjate que este es un motel especial, rico, tropical. Incluso ese es el nombre que le pusimos a esto. Estamos en pleno verano. ¿Cómo se llama? Y lo llamamos verano tropical. Verano tropical. Tropical summer. Depende de cómo lo quieran ver. Si quieren tener un son más interesante, ustedes lo van a ir llevando por donde quieran. Ahí en pantalla vamos a pedirle a nuestro director que ponga los ingredientes para este maravilloso coctel en donde el mango, mango, pepino, miel, ginger ale, limón, son los protagonistas que van a hacer de esta preparación algo extraordinario. Leo, ¿tú puedes creer todos esos ingredientes que tiene este motel? Yo por supuesto que lo puedo creer porque además uno cuando prueba un motel o un coctel, además de los sabores, siempre hay como otro tipo de experiencias. No, por ejemplo, la soda o el agua gasificada no aporta sabor, pero se aporta una experiencia como burbujante en la boca que hace que sea mucho más rico la experiencia de poder tomarse un motel. Totalmente. Bueno, recuerden que esas bebidas que estamos realizando hoy en nuestro Portadas al Día están libres de alcohol, por eso llevan este nombre muy particular. Chef, ¿hay alguna historia detrás de los motels? Sí, ciertamente. Fíjate, al principio del programa de hoy hacemos referencia que toda esta visión de la coctelería sin alcohol nació en la prohibición por en los años 20 en los Estados Unidos. Pero este año, o sea, en los últimos años, 10, 15 años, se ha vuelto trend, se ha vuelto moda porque es muy saludable, pero la experiencia de tomarlo es mucho más allá que un juguito mezclado, así como un batido. Esto tiene un swing, un sabor incluso, hay una metodología, que lo hablamos hace un ratito, que uno debe, cuando hace un cóctel, debe lograr equilibrar no solamente los ingredientes que le van a aportar esa potencia de gusto, de sabor, sino gusto. Tú tienes que ponerle algo dulce, algo amargo, algo ácido, incluso a veces algo de salinidad, porque cuando lo sientes en la boca vas a sentir una plenitud extraordinaria. Es más luburgiante de la soda, es divino. Totalmente. Entonces, fíjate, aquí tenemos nuestro... Summer Cocktail. Summer Cocktail, no es todo... Cocktail de verano. Summer Tropical. Tropical Summer. Exactamente. Exacto. Mango. Vamos a ponerle aquí la miel, le vamos a pedirle a pantalla que nos vuelan a poner los ingredientes para que ustedes lo vayan viendo con nosotros. Pueden tomar una fotografía rapidito ahí. Aquí tenemos las dos onzas del ginger ale. Vamos con la acidez. Entonces, fíjate, el ginger ale nos va a dar un toque amargo, natural. La miel, ese toque dulzón, este puré de mango ya empieza a ser de esto una bebida súper, súper, súper interesante y la frescura que le va a aportar el pepino es algo sensacional. Entonces, vamos ahora a poner aquí... Aguántame esto por aquí abajo, un segundito, si quieres ponlo allá atrás. Y vamos, ¿dónde está la pichella? Entonces, vamos con hielito a nuestros vasitos, ¿verdad? Infaltable. ¿A ti te gusta el pepino? Me encanta el pepino porque además siento que en este mocktail le va a dar un toque bien particular. Totalmente. Y además, también quería comentarte, Merlín, que es importante que también identifiquemos un poco la diferencia entre el trago y el cóctel porque tengo entendido que para el cóctel hay que tener más de tres ingredientes en la bebida y el trago simplemente con dos es suficiente o un ingrediente. Sí, eso es parte de la magia de esto. Hoy en día hay una especialización en el mundo de la preparación de bebidas como esta que tiene que ver con la mixología, que va mucho más allá de la bebida en sí misma. Es lograr un equilibrio entre la experiencia, cómo te lo vas a tomar y cómo lo vas a vivir en la experiencia del consumidor. Pero si inclusive tomamos en cuenta los elementos que están en el entorno, la música, por ejemplo, forma parte hoy en día de una buena experiencia cuando te vas a lanzar un mocktail como el que estamos teniendo en este momento. Y aprovechando que dices eso, me parece que haciendo planes, ¿no? Planes además que pueden adaptarse muy bien a los mocktail. Si tienen una reunión en casa con la musiquita adecuada para comenzar a recibir a los invitados, en el momento en el que lleguen se les sirve un mocktail, ¿sabes? Como para ir entrando en calor, refrescarse, además con sabores. Y si es en un atardecer y en una terracita y además con este clima que tenemos en Venezuela, pues muchísimo mejor. Escuchando Bossa Nova. No, la Bossa. ¡Ay, sí! Mira esta belleza. Provemos aquí. Oye, gracias. Ahí es lo que yo quiero que todos tengan en cuenta. Estamos hablando de compartir en una conversación, una buena goza. Es interesante esta experiencia. Pero en la próxima parte vamos a explicarle cómo esto puede funcionar para armonizar una comida. Tú puedes comer con un mocktail perfecto y vas a complementar la experiencia. Así que cuando vengamos, vamos a preguntar más. Además, una excelente iniciativa o una excelente manera de poder compartir nuestros sabores porque estamos con mango, fresas que dijiste que las trajiste de la Colonia Tobar. Le mandamos saludos a toda la gente de la Colonia Tobar. ¿Lo probamos? No, gracias. La miel. Esto está riquísimo. Vale. Acabas de triunfar. Suéltale, suéltale. Porque te voy a decir algo. Esto que está pasando acá me huele a playa. ¿En serio? ¿Te parece? Sí. Es un tema de olores, de percibir. De hecho, estoy escuchando el mar al fondo. ¿Tú no lo escuchas? No. A mí me puede escuchar el mar, pero lo que sí sé es que este mocktail que vamos a hacer a continuación va a estar dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque tiene una razón de peso esta bebida que vamos a hacer a continuación porque está inspirada en alguien muy especial y quiero que sea nuestro propio chef quien diga en quién se inspiró. Bueno, hoy tenemos un invitado especial aquí en Porta de Todos los Días, lo tenemos, pero hoy particularmente nos visita a Venezuela nuestro querido Boris Izaguirre. Y de verdad eso me complace profundamente. Es alguien a quien admiro por su trayectoria, el trabajo como escritor, como animador, como participante. Y como cocinero. Sí, señor. Yo no sé si ustedes saben, pero él estuvo en MasterChef España, donde estaban los celebrities. Correcto. Y tuvo un performance increíble a lo largo de toda la experiencia, momentos donde uno se podía conmover viéndolo, cocinando, entusiasmado y reírse. Porque si alguien tiene un humor. Ocurrente. Es ocurrente. Es nuestro querido Boris. Entonces, hemos un poco inspirado en esta figura pública venezolana que tanto nos da y nos enorgullece. Hemos hecho un tramo inspirado en él. Un trago, un mocktail, inspirado en nuestro querido Boris. Y además, lo llamamos el Boris. ¿El Boris? Tú vas a un bar. Oh, my God. Yo quiero un Boris. Yo quiero un el Boris. Muy bien. ¿Y qué va a llevar este mocktail? Cuénteme, Chef. Mira, como hemos dicho a lo largo del programa de hoy, cuando uno prepara un mocktail, que es una bebida sin alcohol, rica en frutas, vegetales, elementos que pueden aportarle. Distintos sensaciones y sentidos del gusto, principalmente. Este es un trago donde vamos a utilizar limón, por ejemplo. Vamos a pedirle que en pantalla nos pongan los ingredientes. Y miren qué interesante esto, ¿no? El olorcito playero, ¿no? Ya. Tenemos. El elemento principal va a ser la patilla o la sandía. Esto es absolutamente refrescante. Esto es virtualmente agua con sabor dulce, ¿no? Ese es el principal ingrediente que vamos a utilizar. Vamos a tener limón, vamos a tener menta o hierbabuena. Vamos a tener un complementado con un poco de agua también, si es necesario. Pero miren qué cosa buena. Que aquí es donde todos los sabores se van conjugando. Esto es un trago que va a tener de sensación dulce, sensación ácida, sensación amentolada. O sea, así como refrescante, que es lo que nos da la hierbabuena. Y tiene jalapeño. ¡Picante! ¡Picante! Muy al estilo de la personalidad de Boris Isaguirre. Pero tiene todo. Tú lo ves, es dulce, es querido, es amarillo. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Vámonos! ¡Es picante! Entonces, esto es un trago, esto es un mocktail que va en esa línea. Una recomendación. Esta es una versión donde ustedes van a cortar la piña, le van a quitar todas las semillitas. La patilla. De la patilla. Van a quitarle todas las semillas y lo vamos a preparar directamente en una licuadora. Vamos a procesarlo completo. Muy bien. La recomendación es que corten la patilla en dados, quiten todas esas semillas y congelen la patilla. La meten en el refrigerador por lo menos dos, tres horas, que esté totalmente congelada. Eso va a aportar mucha frescura, incluso textura mucho más suave. La otra es como una margarita sin alcohol, en este caso con nuestra patilla aquí. El picante es opcional, pero para este le va particularmente bueno el jalapeño. Si tiene algún picante, un ajicito dulce, porque lo quieren sentir más venezolano, también lo pudieran hacer. Pero eso habla de la internacionalización de nuestro querido Boris. Y fíjense, cosa interesante. Lo dijimos antes, la hierbabuena y la menta se perciben como fría. Esa sensación a mentolada es una sensación fría en la boca que va a darle una... Esto va a ser sexy, ¿me entiendes? Es un trago que tú lo vas a poner y tú dices, ¡guau! ¿Sabes qué? Exactamente ese era el término que iba a utilizar. Es un mocktail súper sexy, es provocativo, refrescante. Además que estamos hablando de un invitado muy especial al cual le vamos a presentar esta propuesta y que llegue, bueno, a todo el mundo. Usted a través de la señal de Benevisión.tv, si por alguna razón tiene que salir a hacer alguna diligencia y no quiere perderse el desenlace de este mocktail, en Benevisión.tv lo puede tener a través de la pantalla de su celular o computadora. Ya listo para probar el Boris, que es este mocktail dedicado a nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Qué te parece? El Boris, me gusta. Mira, cuando me llamaron y decían, mira, viene el Boris, vamos a diseñarle un trago y es que tenemos que pensarla bien, porque la personalidad de Boris es tan variopinta, que tenemos hoy un trago extraordinario en el que estoy, espero, lo vaya a disfrutar a él con todos ustedes y en caso ustedes pueden invitar a la suerte y decir, ¿sabes qué vamos a tomarnos el Boris? Mira, me encanta. ¡Oh! Un mocktail a base de patilla que está buenísimo. Me encanta porque si esto entonces es un mocktail de Boris y Saguirre, esto sin duda, aquí no hay que dudar de lo que se le va a poner jamás, porque él es un hombre, mira, así, que va por lo que quiere siempre. ¡Oh, eso está clarísimo! Que si patilla, que si mango, no, 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 aquí es, vamos a lo que vamos y por cierto es que vamos a utilizar en esta receta. Mira, vamos a pedirle a la dirección que nos ponga otra vez en pantalla los ingredientes para que usted lo tenga en la mano y se vuelve creativo y sorprenda también en su casa para que preparen el Boris. El ingrediente principal que vamos a utilizar el día de hoy es la patilla. ¿Y qué más refrescante? ¡Ay, qué delicia! Aquí tenemos dos tazas de patilla trabajadas, congeladas, la picamos, le quitamos todas las semillas y las llevamos a la licuadora en este caso, ¿no? Aquí va, adentro, vamos, tutum, se va a apagar. Después le vamos a poner un poco de limón, acidez, tengo fruta y en el caso de la patilla muy refrescante, y ahora le tenemos aquí dos cucharadas de limón, zumo de limón. Fíjense cómo ahora buscamos el contraste de la acidez. Vamos a ponerle una buena rama de hierbabuena. La hierbabuena no solamente le da una sensación amentolada, sino por ser un vegetal, le va a dar una sensación como amarga. Oye, ¿es recomendable siempre tenerla acá con agua? Sí, para que ella se mantenga más fresca. Sabes que la hierbabuena es caprichosa y se marchita como rápido. Entonces, esto es como, déjame darle el chance a que se permanezca mucho, mucho más verde rica. Es increíble el aroma que le va a dar esto a la preparación. Entonces, fíjate, tenemos acidez, dulzor, tenemos amargor en este caso, y frescor a la vez con la albahaca, el albahaca, que es familia también del hielo bueno. Tengo por aquí un par de cucharaditas de azúcar, porque como vamos a poner un poco de hielo, tenemos que compensar y se sienta fuerte la sensación. Y aquí tenemos el ingrediente estrella. Que es de hecho de los que más me sorprende y me gusta, porque para mí es una experiencia nueva. Isabela, ¿sabes qué es eso? Ah, jalapeño. Jalapeño, un toque de picante para esta moctel. Si ustedes no han probado nunca en su vida un moctel o una bebida que tenga un toquecito picante, esta es una excelente opción, sobre todo si toleran el picante. Hay personas a las que no les gusta el picante. Yo lo tolero más o menos. Pero a mí me encanta, a mí me gusta mucho. Fíjate, esto es un jalapeño encurtido, se tiene, obviamente, así es, pero una sensación picante muy agradable, que se va a sentir en toda la boca y no es punzante. Entonces, bien interesante lo que tengo por aquí. Mire, yo tengo por aquí sal, en la receta no está sal, pero vamos a darle un toquecito. Un tilín de sal, porque esto tiene que tener toda esa maravilla de nuestro querido Boris. Voy a lanzarle un poco más de hielo, un toquecito de agua y vamos a licuar esta maravilla. Y yo quiero... ¿Cómo saber cuánto de agua, cuánto de hielo, para el hecho de que no nos quede como muy aguadito? La receta, como lo vieron en pantalla, maneja dos partes iguales, tanto de agua como de patilla. Entonces, ese es como que el equilibrio. Esto es una bebida refrescante. Recuerden esto siempre. Igual también es al ojo procedente, también según el gusto de cada quien. Sí, a quien le gusta mucho. Si a quien no quiere con azúcar, le puede echar algún adulcorante. Totalmente, miel o también, si no le gusta picante. Mientras activamos la licuadora, que va a hacer ruido, ustedes saquen el teléfono celular para que le puedan tomar fotos a la pantalla que vamos a compartir con ustedes nuevamente los ingredientes para preparar este mocktail. Vamos, 3, 2, 1, que arranque la licuadora. La verdad es la magia. Mira, esto. Yo voy a decir, ¿qué te pasa, Levaldana? Todo viene en casa. Miren el color, cómo se empieza a pulverizar el importante. Recuerden, esto que estamos viendo aquí, esta sensación como granizada lo está aportando. La patilla que está congelada y, por supuesto, el hielo adicional con el agua fría que le estamos lanzando a esto. Esto va a ser un trago, una bebida, un cóctel que le va a encantar. Mira, me llama la atención. ¿Este es solamente para decorar? ¿Este es solamente para decorar? Ok, perfecto. Vamos a revisar aquí cómo está este granizado. Ay, Leo, cómo te vas a hacer eso. No, me parece que está en el punto. El color es así como un rosa viejo. Qué divino se ve. Buena esta licuadora, este. Esta licuadora es buena. Es muy potente. Ay, tuvieras la licuadora que yo tengo en mi casa, Berlín. No, eso no sirve, pero creo que hay que echarle el hielo entero. Ay, no. Me voy a servir uno para empezar. Ok. Mientras los va sirviendo, ¿los mocktail también se pueden utilizar para acompañar comida o es solamente para comenzar la velada nada más de entradita? Fíjate tú, cosa importante lo que me dices, porque una bebida, cuando la vas a usar para comer, tú tienes que bregar que la comida complemente la experiencia. Por ejemplo, si tú tienes una carne como un estofado que tiene mucha, digamos, grasa, un oso buco, por ejemplo, tú necesitas una bebida que tenga una acidez elevada. Porque la medida que tú vas comiendo, la capa de grasa te va pegando. Claro. Entonces, una bebida ácida va a funcionar muy bien. Una bebida más bien como un hierobuena, limón, soda, como la que hicimos al principio con fresa, que es más bien con unas notas como amargas. Le puedes poner un poquito de flor de jamaica. Boom, tienes una para carnes que son suculentas, que es como un lomito que le hiciste a la brasa. Iría muy bien con eso. Mira, no cuenta, ya me provoca, ¿no? Qué manera. Merlín, ahora bien, ¿cuánto tiempo esto puede durar en nuestra nevera? Eso es para hacerlo así. No, 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 no. Nada de eso. Uno hace esto para tomárselo. Muy bien. No para guardarlo por lo más tarde. Así que bueno, ya.